Hola colegas, quisiera compartir con ustedes este breve tutorial sobre el uso de la tecnología My Maps, una herramienta de Google. Les comento esto sobre Google porque para poder hacer uso de esta herramienta debemos nosotros estar logueados en el entorno Google. Yo lo hago desde mi cuenta personal. Podemos ingresar al sitio My Maps que nos llevará a la interfaz a partir de la cual empezar a trabajar. La idea de este tutorial es tratar de comprender no sólo un poco en qué consiste esta herramienta, sino también darle un sentido didáctico. Trataremos de pensar qué posibilidades tenemos para trabajar el estudio de la conformación del patrimonio histórico en la provincia de Buenos Aires, sus anclajes culturales, urbanos y rurales, el espacio productivo bonaerense como sitio de memoria. Acá My Maps nos lleva a la interfaz general, tenemos nuestros mapas ya hechos y nosotros lo que queremos hacer en este caso es crear un nuevo mapa, hacemos clic en el botón y nos llevará al inicio del trabajo. El estudio del patrimonio es una buena puerta de entrada para el estudio de la historia de los de los procesos sociales, económicos, políticos y culturales de la provincia de Buenos Aires. Nuestra idea de fondo es trabajar el modelo agroexportador, tal vez de sus inicios más tempranos, ya en el gobierno de Rosas, un contenido que forma parte del bloque de sociedades y a través de la historia, en el quinto año de la escuela primaria de la provincia de Buenos Aires, o el modelo agroexportador ya en una época más moderna, más avanzada, cuando el Estado alienta la llegada de inversiones extranjeras, mano de obra, esto es inmigrantes y avanza definitivamente sobre el territorio de su estado. Una vez que ingresamos a la página inicial, nos va a pedir que le pongamos un mapa, un nombre a nuestro mapa. En este caso yo le voy a poner modelo agroexportador, sitios históricos, tengo ya escrito, ya tengo a mano un documento para ganar un poco de tiempo, esto no es necesario tenerlo, la interfaz nos permite fácilmente escribir en cada uno de los cajoncitos que nos ofrece para trabajar, podemos agregar una descripción, yo la descripción la tengo también preparada, sitios históricos vinculados al periodo del modelo agroexportador en la ciudad de Benito Juárez, provincia de Buenos Aires, esto lo voy a poner como descripción. Le damos guardar y ya tenemos el nombre de nuestro mapa y una breve descripción de qué es lo que nos proponemos trabajar. Lo siguiente que debemos hacer es añadir una capa, las capas funcionan en la forma de carpetas en las cuales nosotros podemos ir ordenando distintos contenidos que vamos a ir volcando en los sitios que nosotros vayamos vinculando en el mapa. Por ejemplo, puedo añadir una primera capa, una primera carpeta que puede ser asignada a un alumno o a un grupo de alumnos para que trabajen sobre ella. También nos va a pedir que le pongamos nombre y una breve descripción. Yo a esta capa le voy a poner como título la estación de Coronel Rodolfo Unge. Esto también lo tengo escrito, pero tranquilamente el programa nos permite redactar y también voy a agregar otra capa. Esta vez le pondré como nombre el combate de San Antonio de Iraola. Bien, una vez que ya tengo las dos carpetas, las dos capas sobre las cuales yo quiero trabajar junto a mis alumnos formando parte de esta actividad de un proyecto didáctico más amplio que incluye una salida didáctica a estos sitios, una visita, un recorrido, toma de fotos, búsquedas de información que hacen de MyMaps una herramienta que nos sirve para procesar y organizar la información. ¿Está bien? No solamente tiene que ser un sitio donde referenciar, sino que a los alumnos les tiene que permitir analizar situaciones, considerarlas en sus distintos aspectos y sobre todo tratar de comprender qué actores sociales están vinculados en los sitios que nosotros estamos referenciando. Es decir, siempre debemos trabajar a partir de los conceptos estructurantes del área. En este caso, estoy haciendo referencia a los sujetos sociales que sabemos que siempre están en conflicto. También, en este caso, será muy útil utilizar MyMaps para pensar y visualizar el otro de los conceptos estructurantes del área que es el espacio geográfico, entendido siempre como un espacio en disputo, un espacio en apropiación por su valor y su uso y su puesta en valor. Me quiero acercar hasta el punto en que vamos a realizar el trabajo de referenciación. En este caso, quiero llegar en primer lugar a la laguna de San Antonio, en la ciudad de Benito Juárez, donde hay un sitio histórico vinculado al combate de San Antonio de Iraola. En la época de la formación temprana del modelo agroexportador. Este contenido podría formar parte de quinto año, sociedades a través del tiempo, economía bonaerense, la etapa del saladero, el disciplinamiento de la mano de obra y la expansión de la frontera productiva. El diseño curricular, por ejemplo, nos ofrece trabajar con mapas históricos y buscar información en libros de texto para comprender la expansión blanca, entre comillas, en la pampa sobre territorios de los pueblos originarios. Vamos logrando distintos acercamientos hasta el sitio en que nos interesa referenciar. Como ustedes podrán ver, la velocidad con que podemos trabajar depende mucho de la conexión a internet. Ya aquí, en este lugar, se puede visualizar la laguna de San Antonio, que es la que a mí me interesa anclar como sitio histórico. Para anclar un lugar como sitio histórico, lo que yo debo hacer es venir a este ícono y colocarlo allí donde nosotros vamos a trabajar la referencia. El combate de San Antonio no se dio en cualquier lugar, sino que... Desde la sierra, las cuchillas, las serranías, los espejos de agua son lugares privilegiados para la actividad humana y hacia mediados de la década del 50 del siglo XIX, una laguna era un sitio especial para, digamos, aprovisionarse de agua o tener cierta barrera defensiva. Voy a colocar aquí, entonces, uno de los íconos. Cuando coloco uno de los íconos, me va a pedir que le coloquemos un nombre. No nos va a pedir, sino que nos ofrece que le coloquemos un nombre. En vez de punto uno, yo lo voy a reemplazar por... El combate San Antonio de Iraola. Este es el nombre que yo le voy a poner a este punto. Podemos colocar una breve descripción. Yo ya la tengo hecha a mano. El temprano avance territorial que permitirá el desarrollo del modelo agroexportador. En esta breve descripción tengo quienes participaron en el combate, tanto de las fuerzas, digamos, regulares, como de las tropas de los... De las personas que seguían allá en Cretruz, el líder de acá, de los pueblos originarios de la Pampa, de la región pampeana. Y ya se va formando la referencia histórica que yo quiero trabajar para este sitio. Nos da otras opciones, My Maps, por ejemplo, agregar imágenes. Yo voy a agregar una imagen. La tengo descargada. Este, My Maps nos permite trabajar con imágenes que tenemos descargadas o nos permite buscar imágenes, ¿está bien? A través de la URL de una imagen o buscar videos de YouTube. Yo en este caso lo que voy a hacer es seleccionar un archivo que tengo en mi equipo. En este caso es una imagen que representa la laguna y el desarrollo del combate de San Antonio. Se muestran los palos a pique y las líneas del enfrentamiento entre las tropas y los indios de Yanquetruz. Podemos agregar otras imágenes haciendo clic en el botón más o podemos dar por finalizada nuestra referenciación y le damos clic en guardar. Podemos hacer varias cosas con el ícono que nos sirve de referencia. Para eso tenemos el baldecito que nos permite hacer distintos tipos de diseño. Por ejemplo, pintarlo de distintos colores para que sea contrastante. Con la geografía del lugar, yo por ejemplo lo voy a pintar de rojo. Y hay iconos que hacen referencia a distintas actividades que se realizan en el lugar o dan cuenta de lo que queremos representar allí. Por ejemplo, filtro por historia y voy a poner este ícono que es el ícono de monumento. Le doy a aceptar. Y nuestro iconito ha cambiado. Ahora está de un color más rojizo con una referencia que aquí hay un sitio histórico. El otro sitio con el cual yo quiero trabajar hace referencia también al desarrollo del modelo exportador en la provincia, en la localidad donde yo vivo, en Benito Juárez. En este caso, en la estación Coronel Rodolfo Bunge. Donde se encuentra una de las tantas estaciones de ferrocarril que se construyeron al calor del desarrollo del modelo exportador entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX cuando se alentaba la llegada de inversiones extranjeras, la llegada de mano de obra inmigrante y se ocupaba paulatinamente el interior de la provincia de Buenos Aires. Para llegar rápidamente voy a poner en el buscador Coronel Rodolfo Bunge, Buenos Aires y My Maps me va a llevar directamente al lugar donde yo quiero trabajar. Aquí, en esta localidad que pertenece al partido de Benito Juárez yo voy a poner mi segunda referencia, mi segundo marcador a este sitio histórico que no lo voy a nombrar como punto 2 sino como Estación Coronel Rodolfo Bunge voy a copiar este nombre y voy a poner también una breve descripción del lugar En este caso, aquí se encuentra una de las típicas estaciones de trenes reconocida por el estilo arquitectónico inglés construida durante el desarrollo del modelo exportador En Coronel Rodolfo Bunge hay una escuela secundaria una escuela secundaria rural que es donde yo trabajo también hay un jardín correspondiente a la educación al nivel inicial y hay una escuela primaria y la visita a la estación puede formar parte de un recorrido, de una estrategia, de una secuencia didáctica que nos permitan valorizar y revalorizar el patrimonio de nuestro ambiente en el que transcurre nuestra vida cotidiana También podemos agregar fotos En este caso voy a agregar otra foto que yo tengo en mi máquina Las fotos pueden ser tomadas cuando hacemos una salida didáctica con los teléfonos celulares o con cámaras digitales y luego pensar por qué las tomamos, desde dónde las tomamos qué detalles queremos observar y luego analizar la evolución del patrimonio lo que nos permitirá pensar en términos históricos lo que nos permitirá abordar el tiempo histórico sus cambios y continuidades a lo largo del tiempo ya va quedando conformada entonces nuestra segunda referencia que es la estación de coronel Rodolfo Unge con una imagen, una breve descripción a lo cual nosotros podemos agregar otro tipo de imágenes por ahora le voy a dar guardar y podemos trabajar también como en el caso anterior sobre el icono lo podemos pintar de otro color podemos buscar otros iconos por ejemplo, transporte y aquí podemos poner por ejemplo tren a vapor una máquina, una maquinita que representa la locomotora aquí está nuestro icono cambiado bueno, les repito a medida que nosotros podemos añadir capas o carpetas vamos a ir agregando recursos al interior de esas carpetas podemos añadir obviamente distintas capas de acuerdo a los desafíos que nosotros nos proponemos podemos llevar adelante al revisitar y al pensar el patrimonio urbano y rural de la provincia de Buenos Aires ¿Qué más podemos hacer? bueno, compartir nuestro mapa lo podemos compartir en distintas redes sociales los podemos compartir en un blog en general puede ser que la escuela tenga una red social tenga un sitio en facebook tenga un un nombre en twitter nos va a pedir en primer lugar que cambiemos la característica del acceso para que sea público y lo puedan ver las personas que nosotros decimos que puedan visualizar y ahí le damos click en cualquiera de los botones en que nosotros queremos compartir nuestra nuestro mapa yo le voy a dar ok y con esta breve última indicación yo me voy a ir despidiendo espero que les haya sido útil y que tengan la oportunidad de seguir trabajando investigando esta herramienta que ya les digo debe formar parte de una secuencia didáctica mucho más amplia siempre y cuando logremos pensarla a partir de los conceptos estructurantes del área y de una decisión pedagógica que incluya hacerla formar parte de un proyecto de una unidad o de cualquier otra estrategia de enseñanza y aprendizaje saludos